Hola, soy Celinda y hoy en este vídeo os mostramos los servicios y departamentos de nuestra Biblioteca San Damaso. La Biblioteca San Damaso, en sus comienzos, fue un almacén de libros que poco a poco se fueron organizando hasta llegar a ser la Biblioteca del Seminario Conciliar de Madrid. En 1996 pasa a formar parte de la Facultad de Teología y posteriormente en 2011 de la Universidad San Damaso. Costa de 190.000 volúmenes de libros y 1.300 títulos de revistas y su fondo se ha ido visto enriquecido por diferentes legados como los del patriarca don Leopoldo Eijo y Garay, azobispo don Casimiro Morcillo, el cardenal don Vicente Enrique y Tarancón, don Fernando Urbina, don José Luis Martín Desgalzo, el obispo don Eugenio Romero Posse, Monseñor Estepa, entre otros. Nuestro objetivo es informar y apoyar en la investigación no sólo de nuestra comunidad académica sino de toda aquella persona que esté interesada en el ámbito teológico, filosófico y del derecho canónico. Si les parece os mostramos sus servicios y departamentos. Nada más entrar nos encontramos con la sala de lectura que consta de 36 puestos. Debido a la situación sanitaria actual el aforo se ha visto reducido al 50%. Está formada por obras de referencia y consulta ordenadas por materias donde profesores, alumnos e investigadores externos pueden trabajar. Saliendo de la sala nos encontramos con el servicio de préstamo e información bibliográfica donde estaremos encantadas de atenderte. Esther es la responsable de Meoteca. Ella os resolverá cualquier duda relacionada con las revistas tanto en papel como electrónicas. Virginia es la responsable del servicio de investigación. su función es apoyar al profesorado en la creación de perfiles profesionales en las distintas plataformas. Ana gestiona el departamento de adquisiciones y el servicio de préstamo interbibliotecario que permite dar acceso a documentos no disponibles en nuestro fondo bibliográfico. Laura es la responsable del fondo antiguo y del futuro repositorio institucional Damasu. Os resolverá cualquier duda relacionada con esto. También contamos con una sala de alumnos ubicada en el edificio de la calle Jerte que consta de 23 puestos de lectura donde alumnos y profesores pueden trabajar con los manuales y las revistas más consultadas. Esperamos que os haya gustado este pequeño recorrido y os motive en vuestro trabajo académico. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.